Como todos los capítulos, a partir del segundo, el capítulo comienza con un resumen de lo que ha ocurrido en episodios anteriores. Luego de la intro de Marvel y el resumen, empezamos con un recuerdo de Asgard, en donde vemos a una pequeña variante y a Ravonna cuando era un agente. La pequeña variante que viste una ropa similar a la de Loki es llevada a juicio, sigue exactamente el mismo proceso que Loki en el primer capítulo. Cuando están a punto de pasar a juicio, la pequeña escapa y Ravonna, que en aquel entonces era un agente, simplemente la deja escapar. Y ahora nos damos cuenta de que era un recuerdo de Ravonna, la cual se dirige a un cuarto en donde por fin vemos a los Guardianes del Tiempo. Mobius y Ravonna comienzan a discutir que todo se salió de control porque la variante, o sea, Silvia, escapó junto con Loki y estos hubieran podido llegar a los Guardianes del Tiempo, pero afortunadamente no lo hicieron. Mobius le dice que todo podría tener solución si lo dejaran hablar con la agente C-20, ya saben, la agente a la que Silvia controló en el segundo capítulo, pero Ravonna le dice que ella está muerta. Regresando a la apocalipsis, en donde Silvia y Loki se encuentran, todo a su alrededor es un caos, pero ellos parecen estar sentados tranquilamente, sabiendo que pues, no les queda mucho tiempo. Silvia nos empieza a contar un poco más de su historia, y como lo sospechaste, desde un principio, ella era la niña que se llevaron al ABT, después escaparía. Mientras tanto, en el ABT vemos a todos intentando encontrar a Loki y a Silvia en la línea del tiempo, pero no logran encontrar nada por ahora. El fin de Loki y Silvia es inminente. Al parecer estos dos tienen una especie de momento romántico, y esto hace que se altere la línea del tiempo. Los del ABT se dirigen a donde están, y pues, como es obvio, los arrestan. Siguen peleando, pero antes de aventarlo por un portal que extrañamente es rojo, Loki le dice a Mobius que el ABT lo está engañando, que no es lo que parece. Loki es aventado por el portal y es enviado a un lugar extraño, el cual pareciera ser un recuerdo que se repite una y otra y otra vez. O sea, un bucle temporal como cuando lo vimos en Doctor Strange cuando se dirige con Dormammu. Mobius habla con Rabona y le pide que le deje hablar con la variante de Loki, es decir, con Silvia, pero Rabona le dice que no, que nadie hablará con ella. Saliendo de ahí, Mobius se encuentra con la jefasa y la jefasa le pregunta. Loki te dijo algo cuando estuviste ahí. Sí, dijo que el ABT está engañándome. ¿Por qué? Solo hago mi trabajo. Regresando con Loki y su bucle temporal le intenta escapar pidiendo la ayuda a su recuerdo, pero esta le dice que no, que siempre estará solo. Pero en eso llega Mobius y le pregunta que si está listo para hablar. Comienza el interrogatorio con Loki y hablan acerca de Loki y su variante. Le preguntan qué hace, cuánto trabajan juntos. Loki inventa una historia en la cual le dice a Mobius que se encontró con esa variante en Asgard hace mucho tiempo y comenzaron a idear un plan para terminar pues con la ABT. Mobius le dice a Loki que ya apodaron a Silvia y se empieza a burlar de Loki porque dice que le gusta. Loki se enoja y dice Oye, sí o no con vida, por ahora. Siguen discutiendo acerca de su rara relación entre Loki y su variante, pero entre discusiones y algunos cuantos gritos, Loki se desespera y le dice lo que sabe, que todos en la ABT son variantes y les borraron la memoria. Todos son variantes, todos los que trabajan para la ABT, los guardianes no los crearon, los secuestraron de la línea del tiempo. Pero Mobius obviamente no le cree y hace que se lo lleven de regreso al bucle temporal. La jefa se encuentra ansiosa, así que se dirige con Silvia y le dice que se vaya con ella a través de un portal que abrió. Al parecer el caso de Loki y su variante quedó cerrado y resuelto, pero Rabana ve un poco raro a Mobius, entonces comienza a hablar y Rabana le pregunta. Si pudieras ir a cualquier lugar y a cualquier tiempo, ¿a dónde irías? Yo puedo ir a cualquier lugar y tiempo. Durante esa plática Mobius parece estar preocupado y Rabana le pregunta, que qué le sucede, que el caso está cerrado y que incluso los guardianes del tiempo quieren que él esté presente junto con ellos cuando poden a la variante de Loki. Luego de más y más pláticas, vemos a la jefa y a Silvia llegando justo al apocalipsis en donde se encontraron por primera vez. Cuando entraste en mi cabeza pude ver algo, ¿qué me hiciste esa vez? Te enseñé cómo era tu vida antes de la ABT. La jefa tenía curiosidad de saber qué era lo que vio y piensa que todo lo que hizo la variante era un truco, pero Silvia le explica que ella no sabe crear recuerdos, que solo utiliza lo que ya estaba ahí y que los guardianes del tiempo les arrancaron su vida. Que todos en la ABT son variantes como ella, así que la jefa se le pide que le enseñe. Eso hace y la jefa se comienza a ver su vida pasada y empieza a llorar. Mobius empieza a investigar sobre la muerte de C20 y ve una grabación en la que la gente explica que todos son variantes, que ella tenía una vida. Mobius llega a la prisión de Loki y le dice Tenías razón. Sobre la ABT, la tuviste siempre. Y si quieres salvarla, debes confiar en mí. Luego de una plática emocional con Loki y Mobius salen a través del portal y oh sorpresa, Rabona junto con los demás agentes los están esperando. Mobius le dice que al lugar a que él querría estar es en su vida normal, en su vida antes de la ABT, que tal vez tendría un jet ski, empiezan a hablar a donde quisiera ir en realidad, cuando de repente se llevan a Loki y Rabona llega a donde está Silvia y se da cuenta de que se llevó a B15, o sea a la jefasa, y Rabona manda alertar a todos acerca de la jefasa porque según ella había sido corrompida por Silvia. Loki y Silvia son llevados ante los guardianes del tiempo. Por primera vez vemos a los guardianes del tiempo, y no solo eso, sino que también podemos escucharlos hablar. Los guardianes les dicen que no son nada, y que solo son una decepción cósmica. Cuando están a punto de podarlos llega la jefasa y ayuda a Loki y a Silvia a escapar, les quita los collares y comienzan a pelear juntos. Mientras todos pelean, los guardianes solo observan y son incapaces de hacer algo, solo están sentados. Rabona y Silvia por fin pelean una contra otra y Silvia parece ir ganando esta pelea, mientras Loki pelea atrás con otros agentes, finalmente acaban con ellos. Silvia sin pensarlo ataca a los guardianes, pero… Se dan cuenta de que los guardianes en realidad no existen, sino que son simples androides y es cuando surge la pregunta. Después de una decepción de no saber quién en realidad creó la ABT y de que los guardianes del tiempo en realidad no existen, Loki parece querer confesarle su amor a Silvia, pero de repente… Es podado por Rabona, Silvia se enoja y la somete, pero no la poda porque le dice… Fin del cuarto capítulo. Y bueno amigos, este fue el cuarto capítulo de Loki que te pareció, la verdad es que estuvo bastante intenso, hubo momentos muy buenos y recuerda que si no tienes Disney Plus o simplemente quieres un resumen de cada capítulo, suscríbete a este canal porque cada semana subimos el resumen de todos los capítulos de Loki y al final haremos una recopilación para que sepas todo lo que ocurrió en la serie, desde el primer capítulo hasta el último. También tenemos el de WandaVision por si lo quieres ir a ver. Suscríbete, no olvides dejarnos tu like, gracias por comentar, nos vemos en un nuevo video y bye bye. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la de un amigo? ¿Qué te parece la de un amigo?